El coordinador regional de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco, José Francisco Arana Tinajero, pidió a las instituciones electorales ser más riguroso y aplicar sanciones severas a los funcionarios y personas que realizan actos anticipados de campaña en Chiapas. Algunos de los funcionarios en Chiapas son Rutilos Candón Cadenas, presidente del Poder Judicial del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso de Chiapas, María Elena Orantes, quien desaparece del mapa político y cuando son elecciones aparece de nuevo, dijo el entrevistado. Personajes, diputados, presidentes, senadores y exfuncionarios están haciendo campaña abierta. Algunos, por ejemplo, Rutilos Candón está en un encargo y bueno, él está señalando, hablando de justicia, pero pues sabemos que está también promocionando a su persona. Estamos viendo a Eduardo Ramírez, que también es diputado, es el presidente del Congreso del Estado y bueno, nosotros vemos que también está hablando del Congreso, que está dando un informe, pero creo que el informe debe ser allá en el Congreso. Así también el senador Luis Armando Melgada Bravo, quien debería hacer gestiones. Dr. Rutilos Candón Cadenas dijo que está en un encargo donde él habla de justicia, pero sabemos que está promocionando a su persona. También está Eduardo Ramírez, presidente del Congreso, donde nosotros vemos que anda dando informes a los municipios, pero su revisión de cuentas debe ser en el Congreso. Y no tienen por qué andar si antes no se hacía así, no que había réplicas por donde quiera, sino simplemente están conjuntando gente para mostrarse, para demostrar algo que no han hecho. María Elena Orantes es una persona que desaparece del mapa político y cuando tocan campañas, ahí vuelve a aparecer. ¡Gracias!